El Cabildo de Tulum aprobó por unanimidad una propuesta de decreto para reformar, derogar y agregar diversas disposiciones legales en el Estado, con el propósito de combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y reorganizar la administración estatal. La sesión virtual fue encabezada por el presidente municipal, Diego Castañón. La propuesta incluye la modificación de varios artículos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de mejorar la transparencia y la responsabilidad administrativa en la entidad. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Señor presidente, informe usted que la totalidad de los municipios expresaron su afirmativa. Después de la votación unánime, se envió una copia certificada del acuerdo al Congreso del Estado para su revisión y proceso legal, con la meta de establecer un marco normativo más sólido contra la corrupción en Quintana Roo.